Volvemos, volvemos, así que vemos ahí con ya el ejercicio de Raku con la nena Así que, hoy sí, en forma, sí, así se nota Bueno, Cusco, ya estamos nuevamente para que nos explique cómo va a estar este reto de los limones Los limones, cómo va a ser la cuestión esa, yo no entiendo, yo veo el guacal, voy a, este, ya se me hizo saliva el agua Ya se me hizo saliva el agua, voy a mostrarlo para que vean que sí son limones y limones de aquí del campo Puro limón indio Aquí limón indio, es, estos son ácidos ácidos ¡Ay, Marío! ¿Y esto está matando? Verde, verde ¡Ese es verde! ¡Ese es verde! Aquí está el ácido úrico El ácido úrico No, y quiero, quiero, quiero decirles algo Y para que vean que los suscriptores, que no es mentira, que nosotros vamos a prueba de todo Como estamos en una situación, les voy a pedir al Cusco que solo haga una toma para que vean la situación Como me está tocando grabar ahora, con el nuevo sombrero Es que, este, solo para que vean la cámara, como la situación se nos ha cortado tanto Esperen, cuidado No tenemos, no tenemos sombrilla Y como empezó a llover, va a llover y no hay método, esto es para protegerme del, del, del El bombón no está, no, 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 no Y el eco, mojada A ellos lo que no, lo que no les gusta es que se moja el teléfono Yo sí, así que sí Y es a prueba de todo No, es que lo hice porque van a oír algo rara la voz Entonces, con eco Con eco, entonces porque tengo un sombrero de lámina Hácelo sin eco Eco, 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 eco Bueno, ahí que volvemos con este nuevo reto que si va a estar medio ácido Entonces, este, el reto es ver quien come más limoncitos ¿En cuánto tiempo? Tres minutos Tres minutos Ajá Pero esto consiste en que lo van a tener que pelar Como quiera No, va a ser este A mí el, el, el Juan Quimina me dijo que, que si éramos el reto Yo le dije que sí Y después me arrepentí No, pero ahí está bonito el reto porque está, está ácido A mí me gusta lo ácido El reto va a ser de, me dijo que lo hiciéramos de tres minutos A ver quien comía más limones en tres minutos Pelado con la uña Ya ahí si alguien se lo quiere comer al entero, pues que le dé No hay problema El comerse limón Va, entonces vamos a hacer, se va a dividir en dos grupos Ahorita estamos trece aquí Vamos a hacer los, vamos a hacer dos grupos Seis y siete Seis y siete De los primeros vamos a hacer, digamos, participan los primeros seis De esos seis va a salir un ganador Ese ya, ese ya va a A clasificar para la final Ya clasificó O sea que ahorita vamos a hacer la semifinal Es como, es como una cuadrangular Ese, ese, ese Digamos, de los seis, de los seis va a salir un ganador Ese va a esperar para que pase el otro grupo Y si, digamos, si el que ganó de los seis come, digamos Si, digamos, cinco limones Y el otro, el otro grupo se come cuatro Ahí están ya los dos ganadores Porque hay primero y segundo lugar Ya no van a competir Ya no Ah, bueno Entonces, en una sola, de una sola vez Ah, solamente que hay un empate De ahí a lo contrario No vamos a estar viendo un empate Bueno Dicen que hay, hay, hay trece ahorita, ¿verdad? Ajá Pero no aparece alguien ¿Quién falta? El más feyo El más feyo de feyo Pero yo creo que ya arribó en el avión que venía Llegando el lencho, dijo el ruso Entonces, ahorita Es que había dejado la burra amarrada en un palo Y se le fue Ahí viene ganando don Feyo Don Feyo, buenos tardes ahorita viene rojo a no no rojo amarillo vamos a ver esto es por la situación que es desmemoriado volvemos corriente vida entonces yo dije la regla de dicho que no tenía un saludo bueno de que los bellos darles un saludo hacia los así porque vamos al resto y después saludo y un camarada estaba diciendo que no lo había saludado entonces a mí me olvidan algunos saludos es por falta de memoria si la mayoría son nuevos entonces como el segmento de vídeo no yo como le explicaba de que a veces el internet de aquí en nuestro lugar es bien este bien complicado entonces hay veces tal vez cargando un vídeo está ahí y se cae la señal y hasta que logramos darle porque como no salimos todos los días cuando cuando logramos tener saldo para poner internet también porque algunos dicen que no los saludamos pero como dicen ellos que son bastantes se los olvidan entonces ahí en los vídeos que cuando grabamos y los acordamos y los saludamos siempre vamos a ir saludando yo por eso quise hacer esto bueno vamos saludos para mabel mabel y su amiga claudia bueno mabel más claudia para javier del cid blanco para el salvador es para noel 503 para víctor garcía hasta ahí bueno después de esto vamos ya con lo de los limones vaya pero 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 como tenemos cuatro señoritas ahorita estas bichas tiene que ver dos y dos va el primero el grupo baila rocillo la que en el juez pero luego hoy y el hielo bueno mencionado primero limones pues quien va el loro usted sabe que usted no tengo fe papá consiganme una navajita en casa para yo pelar lo que iba a hacer trampa ni uñas tengo hasta las uñas ahhh yo te iba a levantar la puerta bueno hoy estamos hoy no estamos en la casa de don feyo sino que estamos en la oficina del channel ahorita estamos trabajando hoy no estamos hoy no estamos en la casa de don feyo estamos en la del channel y le hemos mandado a hacer jardín este solo que este es del aire miren ahí ahí tenemos el jardín ahí tenemos ya el jardín bueno cómo sería que tenemos el primer vamos vamos a hacer la presentación de la columna aquí yo me voy a lo más recto papá estamos en un cartón libre columna vertical dije que esto también va a ser entonces vos querés 6, los otros 7 que sobramos apartense agarramos 5 limones cada uno y pidemos a ellos 5 agarramos 5, vamos a darle 5 limones bueno, hielo, ¿quién te va a dar los 5 limones a vos? tía, 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 ¿a quién le vas a dar los limones vos? ¿quiénes? quizá ella le va a dar los limones a los jueces bueno, pero ¿quién llevaría el tiempo? no, vos vas a participar ahorita comiendo limones cambia la función agarrale las orejas no se las va a ver pero ¿quién va a llevar el tiempo? vos, pero uno por uno lo va a ir dando No, pero, ¿y a la Kenny quién le va a dar los limones? Ah, tía. Siento que... Es que si los están viendo, como que se van a reír, ¿verdad? No, pero que atrás no. ¿Cómo te darán los limones? Dice que... Bueno, entonces no quieren que... Hielo, hielo. O sea, que vos no querés los limones que te los están dando por... Ah, pues sí, los limones te van a ir por atrás. Ya dijo el hielo, el hielo si los quiere, pues así va a ser. No, hombre, no, hombre, ahí está bien. Está bien. Aquí, aquí. Rocío, ¿dónde querés los limones? No, atrás, de verdad, atrás, no. Yo los limones no voy a ir adelante. Bueno, es que se cambia la posición, los limones serán estando andando por lado de atrás. Bueno, así es que el cronómetro lo lleva el Cusco. El cronómetro lo lleva el Cusco. Así que hoy sí. A ganar. Bueno, hoy sí. Esperate, esperate, ahorita vamos a poner el Cusco. Bueno, miren, pero, 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 vamos a hacer algo. Estamos a cero con cronómetro. Va, pues. Va, pues. Y lo vamos, y lo... Después cuando ya lo pare, lo vamos a dejar que son tres minutos. Tres, uno, dos... ¿Ya se me hizo agua? ¿Ah? Ya se me hizo agua. Dele, ahorita la cuenta. Sí, dele, acaban los cinco limones. Ahí más. Ahí más. Va, pues. Tres, dos, uno. Arranca, delicendado. Bueno, hoy sí, bueno, vamos a ver que ya están los... ¡Esta es el muelme, está el muelme! ¡Esta es 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 el muelme! Para que vean que los están pelando, miren. Reto patrocinado por nuestro amigo Juan Hércules. ¡Saluditos ahí, papá! ¡Que me chaja! Esto es lo más duro que puede ver porque yo no me gusto lo fácil. Solo de estar grabando, a mí ya se me hizo agua la saliva. No hay sal por ahí, vos. ¿Y el otro? Aquí enfocálos, enfocálos, que juez mire, papá, ya yo lo llevo allá. Sí, no puedo. ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Esta es el muelme! ¡A ti es el que se le mire la cara! ¡Papá! ¡Pero, mi grande, loca! ¡Pero, papá, si ya va pelando el otro! ¡Tiene, le quiero! ¡Ey! ¡Vamos, morizándose, cabrón! ¡Es que como tienen cinco cada uno! ¡Ve, hey, cada quien que se lo vaya dando allí, fíjense bien, pues! ¡Sí, hombre, cada quien tiene su juez! ¡Y tiene que ser bien comido, no me dejas ganas, Chelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hielo! ¡Pero, pelando el otro ya, papá! ¡Es que esto es bajo! ¡Dele, échiselo todo, viejito! ¡Ahí el juez ya va con otro, miren! ¡Ey, juez ya se comió uno! ¡Ey, juez sigue con el segundo! ¡Eso es todo, hijo, la vaca! ¡Va el tiempo, va el tiempo, va el tiempo, va reñida la... ¡Mírenla, qué nichero, como le haces! ¡De un solo a la boca, de un solo a la boca! ¡Un solo tapazo, casi! ¡Pero, cabrón, voy a estar trabajando todo espinadas, las manos como me arden! ¡Ah, a mí me van a arder también! ¡Ah, no, dele, dele, dele! ¡No puedo! ¡Dele, dele! ¡No tengo uñas! ¡Ah, como pueda, hijo! ¡Ey, juez, ya lleva dos, Chelo! ¡Y el tiempo está bien! ¡El tiempo más suave ahorita, papá! ¡El primer retirado, ay, Dios! ¡Se retira, pero lo intentó! ¡Ey, juez, cabrón, qué haces! ¡Loro pelando el otro, pelando el otro! ¡Loro, uno te ha comido! ¡Tres, juez! ¡Tres, juez! ¡Tres, juez! ¡Y llega el hielo por la punta izquierda pelándola, un poquito! ¡Y llega, 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 se lo traga, se lo trago! ¡Hielo pelando el otro, hielo pelando el otro! ¿Hielo, la carita de limón, cómo es? ¡Rocillo, bien trajado! ¡El barazo, el barazo! ¡Se retira el rocillo también! ¡Se retira el rocillo! ¡Ay, ay, 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 se lo quedó entre este! ¡Mira por qué me retiré! ¡Ya me dolió la uña! ¡No tengo! ¡Tadía falta de lechero, de lechero! ¡Llevamos todavía tiempo ya! ¡El loro como que cantando una canción! ¡Se retira la calle! ¡Cinco, agarre más, chero! ¡Yo creo que se lo va a acabar todo! ¡No, yo no tengo uñas! ¡Dale, juez! ¡Échate el boca, mire, faltan! ¡Mira, juez no tiene uñas! ¡Dale, dale, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, yo estoy peor! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Pare! ¡Cuatro, juez, juez! ¡Mire, y terminamos con un cronómetro, lo vamos a ver bien! ¡A tres minutos, mire! ¡Exactos! ¡Y ya tenemos un ganador! ¡Pare, vamos a ver, vamos a ver! ¡Ey, póngale las panchitas, juez, muchachos! ¡Pare, vamos a ver, vamos a ver, espérame, espérame, vamos a ver qué es lo que le está pasando al juez ahorita! ¡Ey, juez! ¡Ey, ¿cuándo te comiste? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¿Qué no hubo más tiempo? ¿No que me hubiera comido 20? ¿Cuándo hubo una hora? ¡Para duras penas! ¡Ay, me arde la jeta! ¡Chiquita la jeta, el hombre! Bueno, es que hoy sí, el segundo grupo, a ponerse ya sus pilas Bueno, es que sí, ya los que no tienen adentro Bueno, hoy va a ser al revés Hoy, hielo, vos le vas a dar los limones a quien te los dio Bueno, es que... Aquí, ponga a hacer el cronómetro Pero en este grupo va 7, ¿verdad? ¿Cómo te vas a dar los limones a quien te los dio? ¿Quiénes son los dos ganadores? ¡Pendiente en el siguiente video! ¡Yo bato para el juez! Así que, en el próximo video vamos a ver el otro ganador Así que, volvemos ya listos con estos hipotes que ya están con ganas Tío, ya pendiente ¿Me vas a compartir el premio? Porque yo no puedo participar, ¿verdad? ¿Cómo que yo voy a ganar? ¡Pues! ¡Ay, es que ahí me das el premio!